Bienvenidos a los 8 escalones, fuerte el aplauso para Juan de Natales. Buenas noches, Ido. Fuerte el aplauso para Iván de Pineda. Ido, querido, buenas noches. Empezamos, arrancamos. Ahora, Ana Prieto, periodista en la revista Eñe. Ingrid Beck, periodista, directora de la revista Barcelona. María Laura Carpineta, periodista en TELAM. Leticia Pogoriles, que trabaja como periodista en TELAM también. Soledad Vallejos, periodista en Página 12. Julieta Rofo, periodista en Clarín. Bueno, ¿cuál es el vínculo entre ustedes, más allá de compartir la profesión? Somos amigas, somos colegas, nos respetamos. Buenas conocidas. Diferentes diarios, diferentes medios, Página 12, Clarín. Sí, podemos convivir, es la demostración de que podemos convivir. Ahí está. En el escalón número uno. Entonces, la pregunta para las periodistas. La pregunta es... En Windows, la combinación de cuál de estas teclas, también conocida como atajos del teclado, permite la función de pegar. ¿Contra quién van a jugar? ¿Contra quién van a jugar? Lo mismo. ¿Quién? Juan. 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 Contra Juan. Juan Di Natale, le dice Ana Prieto a Ingrid Beck. Las opciones son... Las opciones son... Alt-Tab, Control-Alt-Delete, Control-V o Control-Z. En Windows, la combinación de cuál de estas teclas, también conocida como atajos del teclado, permite la función de pegar. Pegar con Alt-Tab, Control-Alt-Delete, Control-V, V corta, estamos hablando, o Control-Z. ¿La bandi Natale? Sí, tengo una opción, pero también tengo muchas dudas, Guido. Ya no la puede cambiar, sí. Ok. Bien, de óptimo. Control-V, Control-V. Yo uso Mac. Control-V, Control-V. La opción C. Control-V, yo uso Mac, dice la periodista de Página 12, Soledad Vallejos. ¿Juan de Natale? Buena suerte, chicas. Bueno, todos haciendo memoria, ¿no? Con los deditos y demás. Yo fui, por la misma que ustedes, opción C. La respuesta correcta, Control-V. ¡Excelente! Muy bien, muy bien, vamos. Entonces, suben al escalón. Número dos, sí, claro. Ingrid Beck, directora de la revista Barcelona. Ana Prieto, María Laura Carpineta, Leticia Pagoriles, Soledad Vallejo, Julieta Rofo. La pregunta, ahora, para las periodistas es... ¿Quién se desempeñó como vicepresidente de la Nación Argentina durante el gobierno de Raúl Alfonsín? ¿Contra quién van a jugar? Contra Iván. Las opciones son Juan Manuel Cacela, Eduardo Ángelos, Alejandro Armendariz o Víctor Martínez. ¿Quién se desempeñó como vicepresidente de la Nación Argentina durante el gobierno de Raúl Alfonsín? Rápidamente, Iván de Pineda toma su opción. La opción D, Víctor Martínez. Víctor Martínez. Iván de Pineda, voy a coincidir con ustedes, Víctor Martínez. La respuesta correcta, Víctor Martínez, el calor número tres. Suben entonces, toman el dinero. Ahí está Julieta Rofo, periodista de Clarín. Llenando el maletín, acumulan 3.000 pesos. La pregunta, ahora, para las periodistas, la pregunta es... ¿Cuál de estas palabras designa una parte de un revólver? ¿Contra quién van a jugar? Vamos con Juan. Vamos con Juan. Contra Juan. Las opciones. Designa una parte de un revólver la palabra traste, nalgas, tujes o cachas. ¿Cuál de estas palabras designa una parte de un revólver? Piensa, Juan Di Natale, que tiene que elegir su opción. Piensa, Juan Di Natale, que tiene que elegir su opción. Traste, nalgas, tujes, cachas. Es muy técnico. Para mí, traste es la guitarra, para mí. ¿Pero tujes no va a ser? No, tujes no. Para mí, cachas, pero no sé. Para mí es traste, ¿eh? Traste, cachas es medio plural, yo creo. Pero las cachas del revólver. Yo no puedo creer que estemos teniendo esta conversación. Para mí, traste no es. No, para mí, tujes no es. Tujes no es, nalgas no es. Tujes no pueden estar confundiendo. No, tujes no, seguro. Te juro que mi mamá me dijo que no. ¿Pero qué es pronta? No sé. ¿Tú por traste? ¿Tú por traste? Sí, sí, idiota. Bueno. Vos no largues, que me alegra. La A. Traste. Traste quería Soledad Vallejos. Traste de Fienen. Ingrid Beck pedía cachas. Bueno. Dicho así. No te la voy a dar. Hasta noche. ¿Juan Di Natale? Sí, nos faltó incluso la culata, ¿no? Esto de sale el tiro por la culata, que más o menos estaba en el mismo universo. Yo no sé si hice un razonamiento disparatado, pero pensé en el cacheo. Y por eso fui por las cachas, por la opción D. Es bueno el razonamiento. Sí. Hay que razonar. Había que pensar. Si es traste, suben al escalón número 5. Si es cachas, retroceden un escalón. Nalgas no es. Tujes no es. La respuesta correcta. Cachas. ¡No! Coro, las periodistas. Bufan, retroceden al escalón número 2. La pregunta ahora para ustedes. La pregunta es... ¿Cuál de estos arquitectos llevó adelante el proyecto de construcción del actual Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires, inaugurado en 1898? ¿Contra quién van a jugar? Juan, contra Juan. Juan Di Natale. Las opciones son... Alejandro Agustín, Alejandro Agustín, Pedro Benoit, Carlos Taiz, o Jacques Dunod. El cual de estos arquitectos llevó adelante el proyecto de construcción del actual Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires. Inaugurado este en 1898, tiene su opción. Juan Di Natale, piensa en las periodistas. Ana Prieto, revista Eñe, Ingrid Beck, directora de la revista Barcelona. María Laura Carpineta, Telam. Taiz es paisajista. La dice desempeña como periodista. Licenciada en Ciencias Políticas. Pero el proyecto... Eficia Pogorila, Telam también. Soledad Vallejo, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Trabaja en Página 12 y Julieta Rofo, Clarín. La C, Carlos Taiz. Coincido con las chicas en este caso, Carlos Taiz. La respuesta correcta, Carlos Taiz. Excelente. Suben al escalón número 3. Ahí están nuevamente ahora con Iván de Pineda. Sí o sí. Ya que eligieron dos veces seguidas a Juan Di Natale. La pregunta es... Según la Biblia. ¿Cuál era el nombre de la pareja de Sansón? Las opciones. Elena, Ariadna, Dalila o Penélope. Rápidamente, sin complicarse, Iván de Pineda. Sí, sí, sí. Echa el nombre que no me guste. La C, Dalila. Opción C. Iván de Pineda. La verdad que cuando era chico habré visto la película de Víctor Mature, de Sansón y Dalila. Un par de veces te puedo asegurar. Estoy de acuerdo con ustedes, Dalila, que le hace a Sansón cortarse su pelo y después, lógicamente, lo que sucede en el final de la historia, en el circo, rompiendo con las cadenas, los pilares, se cae la estructura. Ahí, sí. Coincide, Iván de Pineda. Amplía, detalla. La respuesta es correcta. Muy bien. La mitad del recorrido, entonces. Vamos. Toman los 3.000 pesos. En la mitad del recorrido, la pregunta, la pregunta es... ¿Cómo se denomina el tipo de fetichismo en el cual la persona siente atracción por muñecos con aspecto humano? Bueno, ¿contra quién van a jugar? ¿Contra Juan? Bueno, contra Juan. Las opciones. Misofilia, ferotismo, oculofilia o androidismo. ¿Cómo se denomina el tipo de fetichismo en el cual la persona siente atracción por muñecos con aspecto humano? Misofilia, frotismo, oculofilia o androidismo. Bueno, los mismos los sacamos, ¿no? Son ofilia. A ver, androidismo. ¿Frotismo o no? No. Misofilia. Pero miso, ¿de qué? Miso, ¿cómo de qué? De la comida japonesa. De la sopa. ¿Y por qué va a ser oculón? ¿Cuál? Oculofilia es fobia en la oscuridad. Algo así me parece. No, 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 es hierba o de ojo. No sé si no. Ah, oculofilia. Ah, puede estar equivocadísima. ¿Se nombró a misofilia? ¿Se nombró a misofilia? ¿Se nombró a misofilia? Que no se nombró a misofilia. ¿Es una etimología? ¿Misofilia? ¿Por qué escuché la palabra en realidad? No, yo tampoco. No, yo tampoco. ¿Misofilia es la una? Bueno, en realidad no había escuchado ninguna, pero... ¿Qué dicen? ¿Qué mierda? ¿Misofilia? ¿Oculofilia, frotismo, oculofilia, oandroidismo? ¿A mí ucuro también me da ojo? ¿O culo o ojo? ¿Será misofilia? ¿Misofilia? ¿Ofroismo no? No, no sé que no sea. ¿Es una rama, mejilla, higienismo, no? ¿Vamos por misofilia? Para mí es lo del ismo, no me cierra. No, porque es una... ¿Andro? No, porque Andro es un hombre. Viene de Andro. ¿Y son por muñecos parecidos a humanos? ¿A humanos? ¿Misofilia o o culo? Yo estoy entre la A y la A de... Yo también en androidismo. ¿Eres apagada? Sí, yo también entre la A y la A de... ¿Androidismo la contiene? ¿Ah, y tiene una moneda? ¿Por lo andro? Sí, por lo andro? ¿Por lo andro? Bueno, estoy buena, ¿eh? A mí me mata el ismo. Sí, a mí me mata el ismo. ¿Si no es? No, no, pero... Pará, pará, pará. La A también puede ser. ¿Qué? Pará, pará, pará. La A también puede ser. Sí, yo estoy entre... Sí, la A y la D. Decía. La A, T, T. Pero eso es un... Decía. Ah, bueno, me haces toda la presión. Androidismo. Vamos con el D. Bueno. Ah, costó. Vamos con la D. Androidismo. ¡Androidismo! Ninguna de las opciones es un invento. Son todas parafilias conocidas. Eligen la opción D. Androidismo. ¿Juandi Natale? Lo lindo es que vamos a aprender algo que va a enriquecer nuestra vida sexual de un modo o de otro, ¿no? Barajaba androidismo como una opción, pero el terminacionismo me dio desconfianza y fui por otra que debo, calculo que habrán evaluado también, que es misofilia. Buena suerte, chicas. Espero haberme equivocado. Iván de Pineda, ¿qué hubieras contestado? Oculofilia me suena algo con los besos. Oculo, ¿no? ¿No es un beso? Bueno, ahora es un ósculo. Es ósculo. Con los ojos. Con los ojos, sí. La verdad que, como dice fetichismo, hubiese elegido alguna de las opciones que termina en enismo, solo por una cuestión de... Pero no, no, la verdad no sé qué es la misofilia. Frotismo y androidismo. Siempre suena muy degenerado. Sí, pero no sé ni lo que es el frotismo, no sé lo que es la oculofilia. Nunca practiqué la misofilia. Tal vez lo practicamos sin saberlo. Por ahí no sabemos el nombre, pero lo hacemos todo el tiempo. No, no. O sea, me hubiese tirado piletazo. No, no tengo... La verdad, no conocía ninguna de estas cuatro... Costumbres. Costumbres. Muchas gracias. Frotismo. Frotismo es excitarse mediante el rozamiento con el cuerpo de otra persona. Frotismo. El rozador. El conocido rozador. Frotismo no es. Lógico. Perdiste. Claro. Oculofilia es atracción por los ojos. No es. La respuesta correcta en el caso de ser androidismo al escalón número 6. Si es misofilia, retrocede en uno. La correcta es... ¡Androidismo! ¡Eso! Al escalón número 6. Bravo. Misofilia es gusto por la suciedad de excitarse. Como la salirofilia que tuvimos como pregunta hace... La pedimos hace un tiempo, pero eso era sobre los genitales. No, pues no importa. Le decimos live por aquí. Es específico. ¿Cómo se aprende acá? La pregunta ahora para ir al escalón número 7 a 12 están las periodistas de Clarín de Página 12, la directora de la revista Barcelona. La pregunta ahora para ellas. Es... ¿En el territorio de qué actual país nació Johannes Gutenberg, considerado el inventor de la imprenta de tipos móviles? ¿Contra quién van a jugar en esta? Contra Iván. Iván. Bueno, contra Iván. Las opciones son Suecia, Bélgica, Noruega o Alemania. ¿En el territorio de qué actual país nació Johannes Gutenberg, considerado el inventor de la imprenta de tipos móviles? No se complica en esta. Iván de Pineda. Yo fui a la casa. Ah, era linda. No sé si nació ahí o se mudó después. ¿Dónde? Para mí Alemania es como la del cajón, pero por eso mismo me da desconfianza. A mí la diáresis en la U me hace sacar... ¿Con diáresis? ¿Me gusta que se crea con diáresis? Sí. Sí. ¿Pero por qué ven la con diáresis? ¿No te acuerdas dónde ven la con diáresis? ¿No? No. En la casa lo decían, tiene menciones que se estudió con... Hace memoria. La casa de Gustavo en Alemania. Sí, me acuerdo qué ciudad. No importa, no importa. Pero no me acuerdo si nació ahí. Bueno, vivió ahí por lo menos. Tanta vergüenza no vamos a pasar. Johannes es un poco alemán. Sí, era. Yo diría que estaba... La D, Alemania. Alemania. Yo fui a la casa, dice María Laura Carpineta, periodista que trabaja en Telam. Pero no sé si se mudó. Eligen la opción D, Alemania. Iván de Pineda. Voy a coincidir con ellas. Nació en Mainz, en Alemania. La D. La respuesta correcta. Alemania. Escalón número 7. Muy bien. Acumulan... Bravo, bravo, bravo. 18.000 pesos hasta el momento. Y si tocan, si pisan, si se paran, en el 8 tienen 33.000 pesos. Se olvidó de agarrar toda la plata. No, pero ya me acordé. La lista de Clarín. Y volvió al escalón para tomar lo que es de ella. De todas, es de todas. Muy bien. A un paso del octavo, 33.000 pesos. Que no se lo saca nadie. Así que la pregunta es... ¿En cuál de estas islas se desarrollaron proyectos científicos a cargo del austríaco Ronald Richter durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón? ¿Contra quién van a jugar? ¿Juan? Otra Juan. Las opciones. Se desarrollaron proyectos científicos a cargo de Richter durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón en la isla Martín García, Victoria, Isla Grande o Huemul. Mira las opciones. Se queda con una. ¿Puedes creer eso? ¿Huemul? No. ¿Huemul? 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 Sí, ¿no? ¿Al sur o de Perón? Sí, sí, sí. ¿Huemul? Sí, pues Victoria es muy turística. ¿Cómo? No me acuerdo el nombre. Está bien con problemas. ¿Para qué viajas para Carpe? ¿Huemul? ¿Huemul? No, Martín. Para Victoria no es, pues Victoria es mucho más turística. Por eso, ¿no? Bueno. La D, Isla Huemul. ¡Huemul! ¿Cuándo y Natale? Coincido con las chicas. Opción D. Si es Huemul, 33 mil pesos llegan al escalón número 8. Están en la final por 100 mil. Si no es Huemul... Se arma. Perdón. Se pude. Algo le pasó a Ana Prieto porque pide perdón. 100 mil. Se emociona. Se emociona con el número. La respuesta correcta. ¡Huemul! ¡A la D, Isla Huemul! ¡Bravo! Para Ana Prieto. ¡Excelente! Autora de... ¡Qué bien! De dos libros, periodista. ¡Bravo! ¡Incrito es! ¡Muy bien! Periodista y directora de la revista Barcelona ¡Bravo, bravo! Licenciada en Ciencias Políticas Que trabaja como periodista en Telam También el dinero del octavo escalón ¡Bravo! ¿Esta también? Sí, bueno ¡Qué bien! ¡Yo me trabe! ¡Qué bien! Que trabaja en Telam ¡Pesa, pesa! Soledad Vallejos Licenciada en Ciencias de la Comunicación Periodista en Página 12 Coautora de la biografía de Amalita Fortabat Autora de un libro sobre Susana Trimarco Un libro sobre la vida de ricos Y Julieta Rojo Que es quien está agarrando todo el dinero Lo voy a repartir igual Periodista en Clarín En la final Las periodistas Todavía no te descargaste la app del 13 ¿Qué estás esperando? Podés jugar con nosotros a los ocho escalones Y además si sos cliente Santander Río Podés ganarte un smartphone Ya sabés, entra al lector de tu celular Y descargate la app del 13 Prendete a Guido Prendete a el 13 La pregunta Ahora es ¿En qué parte de la casa No transcurre? No transcurre La siguiente escena De una famosa película argentina Que escuchamos a continuación Le llenaron la panza, mi hija Me la preñaron bien preñada Le llenaron la cocina de humo Las opciones son Le inflaron el bobo No quedó claro No transcurre esta escena En el living En la puerta de entrada En la ventana del frente O en el dormitorio En uno de estos lugares No transcurre esta escena Donde grita Luis Brandoni La película es Cien veces no debo Que le hace traslada Tranquila Yo trabajando Como un animal Y ella chiquichitita Porque Si me hubiera ido Norteamericana Se parasó la hija Personaje Que hacía Andrés del Boca ¿Por qué me tiene que pasar Esto a mí? ¿Por qué? Si yo no le hago mal a nadie Remarco los precios Yo compro dólares Como todo el mundo Pago los impuestos Cuando no hay más remedio Creo en Dios Entonces ¿Por qué? En uno de estos lugares No transcurre Hay tantas hijas Por ahí La escena No pasa por el living No pasa por la puerta de entrada No pasa por la panza Mi hija No pasa por la ventana Del frente No pasa por el dormitorio Le llenaron la cocina De humo Entre dos opciones Le inflaron el bobo Que día maravilloso Tiene su opción Iván de Pineda ¿Momento? Por la puerta sale Para mí no pasa por la puerta La ventana también La ventana también Para mí no es que empiezan en línea Creo que empieza Hay momentos que para mí No pasa por el dormitorio Perfecto Estamos todos de acuerdo No hay audio de dormitorio No suena dormitorio La D, el dormitorio El dormitorio Iván de Pineda Estaba entre las dos Entre el living y el dormitorio Este Barandoni Este Barandoni Yo fui por el living Por la Qué narco Bueno Eligió el living Está confiado Iván de Pineda En su respuesta Dormitorio Dijeron las periodistas Puerta de entrada No es Ventana del frente No es Ya que el sí Grita en esos lugares Su enojo Por el embarazo De su hija ¿La respuesta correcta? Si es living Pierden otra vida Si es dormitorio Tienen 50 mil pesos La correcta es Dormitorio Dormitorio Se equivoca Iván de Pineda Iván de Pineda 50 mil pesos Tranquilas Tranquilas Venían Pensando Se equivoca Iván de Pineda Ahí Ahí están Muy bien La pregunta Ahora La pregunta es ¿Cuál de los siguientes Expresidentes de Estados Unidos No fue miembro del partido demócrata? Las opciones son Franklin Roosevelt John Fitzgerald Kennedy Richard Nixon O Harry Truman Cuál de los siguientes Expresidentes de Estados Unidos No fue No fue Miembro Del partido demócrata No se complica Iván de Pineda Rápidamente toma su opción Para mí también Pero estamos todos de acuerdo Yo quiero chequearlo por si acaso Es como lo obvio Es como lo obvio Salvo que no se hagan Con que Kennedy A los tres años fue Claro Es el miembro Pero para mí La pregunta es ¿Cuándo fue elegida? ¿O no? Que no fue miembro ¿Nunca? ¿O que no era miembro Cuando lo eligieron? ¿Cuál de los siguientes Expresidentes de Estados Unidos No fue No fue Miembro Del partido demócrata? Muy repone Nixon Por eso Nixon no me repone Sí, sí La C Richard Nixon Richard Nixon Dice Ingrid Beck Voy a estar de acuerdo Con ellas Roosevelt Fue El único presidente Por tres periodos De los Estados Unidos Lo sucede Truman Al final de la Segunda Guerra Mundial John Fitzgerald Kennedy Bueno, conocidísimo Y Richard Nixon Con todo lo de Watergate También Así que Richard Nixon Coincide Iván de Pineda Detalla las opciones Amplía La respuesta Es correcta Muy bien Sigue La pregunta Ahora es ¿Cuál de estas palabras Del idioma catalán Significa Manzana? Ahora Las opciones Significa manzana En catalán Pipa Taronja Poma O Figa Pipa Taronja Poma O Figa Rápido Poma Estoy de acuerdo Con las chicas La C de la Poma La respuesta es correcta Excelente Bien Entonces Siguen Lo único que queda Es que se equivoque Iván de Pineda Y ustedes Completan el juego De los ocho escalones Son 100 mil pesos La pregunta Ahora es ¿Quién es el intérprete De esta versión De un clásico tema Del rock nacional Que escuchamos A continuación Leo Mattioli Miguel Conejito Alejandro Pocho La Pantera O Alcides ¿Quién es el intérprete? ¿Quién es el intérprete? Y vos estás tan fría Como la niebla En el rededor Y vos estás tan blanca Yo no sé qué hacer Tanta noche Te esperé Bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste Me dijiste Loto Estás mojado Ya no te quiero Tanta noche Te esperé Bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Alguien sabe Leo Mattioli no es Bueno Pocho no es Alcides no es Pocho Pero Pocho tiene la voz Mucho más grande Sí Entonces Alcides yo diría que no es Leo Mattioli no sé quién es Leo Mattioli no es Yo no lo escuché nunca a cantar a ninguno Vamos con Conejito Vamos con Conejito Por dejarte Alcides estás Digo Pocho ¿Estás segura de que no es? Es mi única duda Que Pocho tiene la voz Mucho más grande Ah Pocho Estaba pensando en el otro No sí Está bien Está bien Me confundo a Pocho La Pantera Con Cacho Castaña No Bueno Por nombre Por nombre Sí La B Miguel Conejito Alejandro Miguel Conejito Alejandro Iván de Pineda Leo Mattioli el romántico de la no Recordado Leo Mattioli Yo me fui por otro casi de la misma época Pero diferente Y yo me fui por Por Alcides Por Alcides La D Señoras Señores Alcides no es Alcides No es Si es Miguel Conejito Alejandro Completan el juego de los ocho escalones La respuesta correcta Pocho la Pantera No 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 Sigue todo igual Se equivoca Iván de Pineda Pero No pueden contestar correctamente ellas Un disco de covers Pocho la Pantera Hizo Ya te gigoló No Me lo perdí Me lo perdí Canciones de rock Me lo perdí No No Me lo perdí Y hecho para Marte De Kiss También Pocho la Pantera Tómalo ¿Quién de ustedes Trabajando Le dijeron que estaba Embarazada Pero no estaba Y Era otra época, tenía unos kilos más encima ¿Y qué había pasado? Porque era en un lugar importante Sí, así conseguí la primera entrevista con el presidente Rafael Correa en Ecuador ¿Por este asunto? Y hay que aprovechar, hay que echar mano de lo que se puede, aún de los momentos difíciles ¿Te hiciste pasar por embarazada? No, 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 me confundieron Yo estaba, veníamos de una conferencia de prensa, acababa de ser electo Quería sacarle unas palabras, él no tenía tiempo Y me fui con su gabinete a ver si podía sacarle unas palabras cuando subía el avión al aeroparque Y en el viaje yo estaba sentada con unos kilos de más Y uno de los ministros me felicitó por estar embarazada A lo cual fue el chiste de todo el gabinete entero Y cuando llegamos al aeroparque le dije al presidente que después de lo que me habían hecho pasar Lo mínimo que podía hacer era darme por lo menos dos preguntas Ah, lo botoneaste al ministro Sí, sí, y cuando le preguntó al ministro que había dicho y el ministro le contó Me dijo, te voy a dar tres preguntas Así que siempre se gana algo de las peores situaciones La pregunta ahora es ¿De cuál de estos movimientos pictóricos fue uno de los máximos exponentes el artista Jackson Pollock? Las opciones Fobismo, impresionismo, expresionismo abstracto o cubismo Tiene su opción La C, expresionismo abstracto Rápido, debaten Sí, sí, dicen todas Al unísono eligen la opción C Iván de Pineda Estoy de acuerdo con ella Coincide y la respuesta es correcta No se equivoca La pregunta es ¿Cuál de estas ciudades es considerada uno de los vértices del Triángulo de las Bermudas? Zona geográfica donde ocurrirían misteriosas desapariciones de barcos y aviones Las opciones son La Habana St. George Kingston O Miami Zona geográfica donde ocurrirían misteriosas desapariciones de barcos y aviones No vale arrepentirse Complicado Lista Iván de Pineda Zona geográfica donde queda ¿Existen? Sí, existen Sí, sí, sí En Namibia ¿En el Caribe? ¿En el Caribe? ¿En el Caribe? Sí, pero en Zona geográfica ¿En el Caribe? ¿En el Caribe? Para mí La Habana no es Para Miami no es Caribe No, Miami no es No, no, pero Miami no No, Miami no es La Habana es Kingston ¿En el Caribe? Había chistes sobre Jamaica Y la desaparición Claro, había chistes No ¿Cómo? No, pero es una Claro, porque fumaban y desaparecieron Periodistas de Telam es de Colombia holandesa ¿y eso es bueno o es malo? ¿cómo? a mi mi primera sí, el mío también pero no responde a es el único que no conozco claro, pero tampoco conozco muy bien el trazado, el triángulo pero no tengo ninguna más minimidad si se acuerdan, si se les suena la metáfora no, no me suena nos preguntábamos si había ese chiste vamos por Saint George bueno, no sé yo sé que estás muy fuerte pero no me ha perdido ella estuvo en el triángulo de las Bermudas ella estuvo pero volvió yo pasé cuando fui ¿no se pasa por el triángulo de las Bermudas? no, lo vi en serio lo pasé mucho en ese chiste bueno, Saint George no, en paz no volvés bueno 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 entonces entonces con algunas dudas vamos por la B Saint George Saint George Iván de Pineda elegí una opción diferente a la de ustedes chicas y en este caso elegí la de Miami si es Saint George 100.000 pesos si es Miami pierden una vida la respuesta correcta la respuesta correcta si es Saint George se termina el juego para ustedes lo completan ganan 100.000 pesos la Habana no es Kingston no es la respuesta correcta la respuesta correcta es la respuesta correcta maya ay 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 contesta bien Iván de Pineda no se equivoca la pregunta ahora es según la leyenda alemana en qué ser mitológico se convirtió Lorelei luego de arrojarse desde un acantilado al río Rin las opciones Hidra, Dríada, Sirena o Vampiro según la leyenda alemana en que ser mitológico se convirtió Lorelei luego de arrojarse desde un acantilado al río Rin a un paso de los 100.000 pesos de completar el juego ya tiene su opción Hidra no es seguro No, podría ser sirena Es vampiro, creo que el vampiro no es mitológico Esto es todo como un universo vagneriano Vampiro no existe Sirena no es La sirena no es de otro lado Es de Anderson Sirenita Es un río De la cual sabemos el rey Pero pensamos Las sirenitas de Anderson Sí, las sirenitas de Anderson Si sirena es una criatura de mar No parece que es triada Triada O, pará, ¿cuál es la duda? O sirena, pero tenemos el menú para descartarlo Acá vamos a descartar Por eso Es entre triada y sirena Eso sí Igual ya No sé Porque el vampiro no La B, Dríada Dríada Iván de Pineda Ay, tiene la chica de suave Tiene cara de que no Lorelei se convirtió en sirena La C Si es triada 100.000 pesos Y termina el juego para ustedes Si es sirena Termina el juego para ustedes Con 50.000 Sea como sea Hasta acá llegaron en los 8 escalones Con el premio mayor O con 50.000 La respuesta correcta Juan Di Natale Que hubieras contestado En este caso Lo acompañaría Iván con sirena Disculpen chicas Pero bueno No, no, no Tiene que no sé nada yo Pero para mí sería sirena Lorelei, nombre de sirena Lorelei, nombre de sirena Dicen ahora Ahora es obvio Ahora es obvio Confían en la respuesta Que dio Iván de Pineda No, no, no Se equivocan La Cristiana Lopilato También se llama Lorelei Y es sirena No tiene cola de pescado No es de rinona La respuesta correcta Hidra no es Vampiro no es La correcta La correcta Sirena no es de rinona No se equivoca Iván de Pineda Fuerte el aplauso 50.000 pesos Ahí estuvieron Ahí estuvieron Ahí estuvieron Ana Prieto María Laura Carpineta Un fuerte el aplauso Bravo Para ellas Bravo Las acompaña Sofía Muchas gracias Ahí están Ahora Isabela Curto 13 años Santino Curto 12 años Estudiante del nivel primario Denise Dumas Actriz y conductora de televisión Fabián Yanola Actor y conductor de televisión Nicolás Yanola 15 años Estudiante del secundario Nicolás Conti Estudiante del secundario Verónica Campos Diseñadora y vestuarista Joaquín Pereira Secundario Octavio Vázquez Secundario Joaquín Canzani Secundario También Francisco Peláez Secundario Bueno Todos amigos de mis hijos Hola Guido Hola Buenas noches Muy bien Gracias por venir Guido Hola Por favor Gracias a ustedes ¿Cuál es el vínculo? ¿Cómo es que...? Hasta hoy da el vínculo Después de esto creo que se termina Pero Acá está mi hijo Nicolás Y los compañeros de... Ah, uno solo es hijo tuyo Sí Los demás son compañeros de él De toda la vida Y amigos de mi hijo Algunos los he llevado de vacaciones Y demás Y de este lado No sé si la conocés Te la presento Denise Dumas Hola ¿Cómo va? ¿Denis Dumas? Sí, claro Soy de Sagitario No Mi hijo Santino Mi hija Isabela Y Vero Vestuarista Está acá Tú vestuarista Que se supone que es la que sabe Porque entre todos No hacemos uno Alguien que sepa No, no, no La primera pregunta para ustedes Ya arrancamos así fríos En los ocho escalones La pregunta es ¿Cómo se denomina el tipo de escritura originada en el antiguo Egipto? ¿Contra quién van a jugar? Contra Iván Con Iván de Pineda Dicen todos atrás de Fabián Yanola Las opciones son Cuneiforme Jeroglífica Alfabética O ideográfica ¿Cómo se denomina el tipo de escritura originada en el antiguo Egipto? Jeroglífica Estamos de acuerdo Jeroglífica Bien, dice No lo dije yo Se manda Fabián Yanola Iván de Pineda Buenas noches, Denise Fabián Hola, Iván Hola, chicos Hola Voy a coincidir con ustedes Jeroglífica La ve Juan Di Natale ¿Qué hubieras contestado? Lo mismo que todos Buenas noches y mucha suerte Gracias La respuesta correcta Jeroglífica Sube Entonces Al escalón número 2 Fabián Yanola El hijo Los amigos del hijo De mis dumas Sus hijos Su vestuarista Ahí están Entonces En el escalón Número 2 La pregunta Ahora Para ir al escalón Número 3 La pregunta es ¿Cómo se llama El mamut Que protagoniza La saga de películas La era de hielo? ¿Contra quién van a jugar? Contra Juan Contra Juan Contra Juan Yo las he hecho Contra Juan Di Natale Lo toca Denise Dumas A Santino Curto De 12 años Estudiante del nivel primario Pone toda la fe en él Las opciones son Sid Manny Scrat O Soto Manny Y la intimidad también Ojo, pará Si de 12 Lo está como obligando A cambiar de respuesta ¿No? La respuesta es Manny Para nosotros sí No lo asustes Pobrecito Juan Di Natale Coincido con Santino Y su equipo Opción B Manny La respuesta correcta Manny Sube Santino Muy bien Bravo Curto Isabela Curto Denise Dumas Fabián Yanola Nicolás Yanola Nicolás Conti Verónica Joaquín Octavio Joaquín Canzani Francisco Peláez La pregunta ahora Para ir a la mitad Del recorrido Al escalón Número 4 La pregunta es ¿Qué ex arquero De la selección Argentina de fútbol Perdió un dedo Durante un entrenamiento? ¿Contra quién van a jugar? Contra Juan Bueno, contra Juan Contra Juan Juan Di Natale Las opciones son Luis Islas Nery Pumpido Ubaldo Filiol O Fabián Cancelarich ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? ¿Vos a lo tenés? Sí, sí, sí Bueno La respuesta correcta Para nosotros Es la opción B Nery Pumpido Juan Di Natale Coincido Si no recuerdo mal Se le engancha El anillo ¿No? Con uno de los ganchitos Del arco Donde se sostiene la red En un entrenamiento De hecho esto le da la titularidad A Goy con la selección ¿No? Ah no, eso fue después De la lesión Eso fue la fractura Contra Rusia En el Mundial del 90 Ay, como Coincide Aplía Fabián Canola La respuesta es correcta Excelente Entonces Ahí están En el escalón Número 4 Tenés Dumas Fabián Canola Isabela Santino Nicolás Verónica Joaquín Octavio Francisco Yo te iba a tener 4 horas La pregunta Ay, ¿podemos relajar un poco? Pero no Estamos todos Apenasaditos Ahora La pregunta es Sobre las costas De qué provincia Argentina Se encuentra El Golfo Nuevo Sí o sí Con Iván de Pineda La cara de Iván Las opciones son Chubut Río Negro Santa Cruz O Tierra del Fuego Sobre las costas De qué provincia Argentina Se encuentra El Golfo Nuevo Chubut Río Negro Santa Cruz Santa Cruz O Tierra del Fuego Tiene su opción Me parece No estoy seguro No estoy nada seguro No sé si ese es el Golfo Equivocate vos Dale La respuesta correcta La respuesta correcta Es la A Chubut Para mí Y no para mis compañeros No, mentira Para todo el equipo Equivocate vos Le decía Fabián Llanola Así cualquiera La de Pupido La sabíamos todos Nos pasa todo el tiempo Los ensayos Además le decimos Saralón Después te vamos a contar Por qué ¿Cómo le dicen? Saralón ¿Iván de Pineda? Estoy de acuerdo Con ustedes En la provincia Conmigo Iván Estás de acuerdo Solo con vos La respuesta correcta Chubut Excelente Pero qué es Saralón Qué es eso Hemos recibido Un Whatsapp De una chica Que decía Que era modelo De lencería Y hacía Cosas No era yo Para aclarar Con un tono Un tono muy sexy ¿Quiénes hemos recibido? Algunos famosos Varios Varios El perfil de Whatsapp Era desnuda la chica ¿No? Saralón En la fotito de arriba Sí, era casi desnuda Y el mensaje era Ay sí ¿Qué pasa? Que no podés comunicarte Con nosotros Conmigo Cosas así Yo estaba llegando Al ensayo Cuando escuché eso Y atrás de eso El mensaje de ella Que dice Ay Fabi Estoy atrasada Que no llevo al ensayo Era Sara Era la misma voz ¿Pero por qué mandaba Esos pensajes? Yo estaba en la mitad De un No, pero a él no le importa Lo que te pasábamos Entonces es así Ay Dios No llevo más Ay Dios Chicos Estoy llegando Y cuando llevo Me ponen a Sara Alone Que era igual Ay papi Papi ¿Pero a Sara La conocen? No No, no Le dejó mensajes A varios famosos Entre ellos El marido de Denisse Sí A José María Listorti Le dejó ¿Pero para qué los deja? Nadie sabe Porque nadie le contestó ¿Pero qué pide ella En el mensaje? Alegrías Debe ser una trampa Hay que tener mucho cuidado Es que hoy Claro ¿Vos no lo recibiste Iván? Bueno ya lo vas a recibir ¿Y vos Juan? Sí por supuesto Estamos juntos con Sara Mi señora La pregunta Ahora La pregunta es ¿Qué personaje De la política argentina Interpreta el siguiente Tema musical? El tipo que piensa En ti a toda hora ¿Contra quién van a jugar? Bueno Contra Juan El personaje De la política argentina Que interpreta Este tema Que estamos Escuchando Es Adolfo Rodríguez José Manuel De la Sota Luis Juez O canta Julio Cobos ¿Qué personaje De la política argentina Está interpretando Este tema musical? Mirá A ver Por descarte Julio Cobos Casi va a desenchiflar Pero nunca cantó En su momento Luis Juez Estaría La altogastonada Mucho Y A Rodríguez Le pasaron otras cosas Que no vamos a recordar ahora ¿Quieren debatir? ¿Saben ustedes? Sacó un disco Sacó un disco Hace poco Que lleva el título Me parece De este tema A mí me parece Que la respuesta Correcta Es la B José Manuel De la Sota Si te equivocaste Equivocás vos solo Fabián Muy seguro Los demás Lo miraban Parece tener el disco Fabián Yanola Compré todo Para que nadie Para no matar a nadie Compré toda la colección Juan de Natale Sí, antes que nada Mi solidaridad Con el pueblo cordobés ¿No? Pero sí Efectivamente Creo que es José Manuel De la Sota La respuesta correcta José Manuel De la Sota Escalón número 6 Entonces A dos escalones Del octavo 15 mil pesos Acumulan Los tiene Santino Curto La pregunta Ahora Para llegar Al escalón Número 8 La pregunta es Antes De su fundación En 1874 ¿Con cuál De estos nombres No era conocida La zona La zona Donde hoy Se encuentra La ciudad De Mar del Plata Vamos con Iván ¿Qué hizo? Vamos con Iván Con Iván Te olvidé Con Iván Con Iván De Pineda Las opciones son Lobería chica Costa Galana Punta Lobos O Bahía Grande Antes De su fundación En 1874 ¿Con cuál De estos nombres No era No era conocida La zona Donde hoy Se encuentra La ciudad De Mar del Plata Ahora está bien Ahora A ver ¿Hay alguien? Yo Yo iría ¿Vamos a ver? Nico Conté No sé si Mar del Plata Geográficamente Es una bahía o no Sí, eso Yo iría Bahía Grande Pero Claro Porque Mar del Plata No es una bahía Por eso Yo diría Costa Galana No Costa Galana Sí se llamaba Mar del Plata ¿Cómo no se llamaba? Me parece que Mar del Plata No era una bahía Creo, creo No lo sé ¿Podemos contestar? Para nosotros La respuesta correcta Es la La D Bahía Grande No creo Que Mar del Plata Sea una bahía Decía Nicolás Conti En medio de Fabián Llanola Y Denise Dumas Vamos Nico Les prestaba atención Fabián Llanola Se deciden Por Bahía Grande Por Bahía Grande Iván de Pineda Voy a coincidir con Con Nico Y con el equipo En la D Bahía Grande La respuesta correcta Bahía Grande ¡Excelente! Entonces A un paso del octavo Con tres vidas 21 mil pesos Acumulan Si pisan el octavo Tienen 36 mil pesos No se los saca nadie Denise Dumas Que sos olvidadiza Te confundís el almuerzo Con el desayuno Por ahí pongo la yerba En el termo En vez de en el mate El celular en la heladera Celular en la heladera Pero bueno Abrí la heladera Vas a agarrar algo Apoyás el celular Y sacás Claro Hablas con un pan de manteca Claro Cosas que pasan ¿Cómo te conociste Con tu marido? Yo fui a Showmatch Que en ese momento Marcelo jugaba al básquet Por un auto Me acuerdo Sí, claro Había que embocar Y era un auto Cero kilómetros Obvio no le emboqué Al básquet Y él estaba Haciendo el Giordano Con la máscara De Giordano Y vino Y se hacía lindo Y entraba el Giordano Verdadero en el medio Y le decía Que iban a hacer Y se iba Ah, o sea que te enamoraste Sin, digamos No tenía la cara de él De Giordano Se enamoró el Giordano La pregunta Ahora La pregunta es ¿Cuál De los siguientes países De Medio Oriente No participó De la llamada Guerra de los Seis Días En 1967 ¿Contra quién van a jugar? Contra Juan Con Juan Di Natale No pongas esa cara a Juan Nos asustás más Ay, sí Es mi intención Sí Las opciones son No participó De la guerra De los Seis Días Jordania Siria Irak O Irán ¿Cuál de estos países De Medio Oriente No participó De la llamada Guerra de los Seis Días En 1967 A un paso Del octavo ¿Vos sabés algo Santi? No, no No tengo ni idea ¿Vos aquí? El que no participó ¿Vos qué decís? Decí algo Sos mi hijo Tienes que decir algo Algo importante Algo inteligente Algo de la gente Se ríe Cambio de opinión De parecer Suba el rating Te quiero mucho papá Me arreglas todo con eso Y ¿Por qué lo habíamos quedado? Por daño Por daño ¿Por daño? Yo digo Irak Bueno Acá todos coinciden Yo no sé La respuesta correcta Es la Jordania Yo digo Irak Nadie le prestó atención A Denise Dumas Siempre me pasa Lo mismo No pasa nada Definieron la opción A Juan Di Natale Yo me fui al otro extremo Fui por Irán Iván de Pineda ¿Qué hubieras contestado? En esta La guerra de los seis días Una de las guerras Más importantes De Medio Oriente Lo acompaño A Juan Con Irán La respuesta correcta Irán No se equivoca Juan Di Natale Retroceden Yo supo que estuve Más cerquita Yo dije Irak Es más parecido ¿No? Retrocedan ustedes Perdedores Al escalón Número seis Se les vacía El maletín Tienen dos vidas Impecable Venían haciendo El camino La pregunta Ahora es ¿Quién publicó Por primera vez El famoso escrito Conocido como El diario De Ana Frank? ¿Contra quién Van a jugar? Contra Iván El padre De Ana Frank La madre De Ana Frank La hermana De Ana Frank O el tío De Ana Frank ¿Quién publicó Por primera vez El famoso escrito Conocido como El diario De Ana Frank? Sí, el papá Sí ¿Estás seguro? Sí Padre ¿Vos? Re Sí, sí, sí Acabo de ver la vida De Ana Frank Un mosquito Hay un mosquito Me dejó sordo Pero está todo bien Por lo menos No me van a explicar ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo maté? Este... El papá Bueno, ¿contestás? El padre De Ana Frank La respuesta es la El padre De Ana Frank Aparece nuevamente Todos de acuerdo Nicolás Conti Pidiendo No, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Yoki Yoki Vázquez también Y Cuaco Canzán Y Verónica Todos coincidieron Acá Todos coincidieron Fran Peláez Denisse Dumas Decía Re, re Como que era Esa respuesta Iván de Pineda Fue el único De su familia En sobrevivir Al terrible Holocausto Y sí Fue Otto Frank El padre De Ana Frank La respuesta correcta El padre De Ana Frank Nuevamente Nuevamente En el escalón Número 7 A un paso Del octavo Se está agarrando El dinero No Todavía no lo puede tomar Porque No está realizado El escalón Lo está juntando De todas maneras Está bien Porque De eso Se viene que salga La mamá Si pisan El octavo Entonces Tienen 15 mil pesos Fabián Ya no la ¿Qué? No sabías El nombre De tu mujer No La conociste Y ya salías Con ella O la besaste Pero me encantaba Me gustaba Y no sabía Ni cómo se llamaba ¿De dónde La veías tanto? Yo daba un curso Tenía 23 años Y daba un curso Agarraba Lo que podía Manejaba un taxi Yo Agarraba Todo lo que podía Sí Todos los trabajos Mantenía mi casa Con mi mamá Y mi hermano Desde que falleció Mi bigote De 18 años Entonces Necesitaba plata La verdad que estaba Muy jugado Entonces había agarrado Un curso de desinhibición En la escuela de modelos ¿De qué era el curso? Desinhibición Sirve Está bien eso Me enseñaba desinhibición A modelos María Amelia Ramírez Es una modelo muy famosa ¿Vos enseñabas? Yo moderaba un curso Que tenía un programa ¿Pero cómo se enseñaba La desinhibición? Bueno Esto ya prescribió Igual Natural Hay tantos alegres Y ahí la conociste Ahí la conocí Entre otras 25 chicas Entonces Pero ella no quería ir Mandaba medio de prepo Entonces no participaba No pasaba No quería nada Y estaba Desinhibirse No quería desinhibirse De ninguna manera No había forma ¿Pero eran técnicas invasivas? No No Pero bueno Iban las técnicas Iban creciendo Las circunstancias Y los ejercicios Había mucho ejercicio ¿Había que desvestirse? No Viste que a veces ¿Y qué porcentaje De chicas Lograban desinhibirse? Fue un porcentaje alto Ese año Éxitos La pregunta Ahora Para el escalón Número 8 Con 15 mil pesos Llegan La pregunta es ¿De cuál De cuál De estos gremios Históricos De Argentina Es secretario general Antonio Caló ¿Contra quién van a jugar? ¿Quién es que van a jugar? Contra Iván ¿Contra Iván? Bueno, contra Iván Las opciones son UOCRA SMATA UOM O UTA ¿De cuál De estos gremios Históricos De Argentina Es secretario general Antonio Caló? Se queda con Una opción Iván de Pineda Yo otra vez más El escalón No te lo bajo Así que Pensemos bien Yo creo que es Yo digo UOCRA Porque Me parece Pero mis conocimientos Son nulos Bueno UOM Bueno, la respuesta Es la La que elegimos Es la C UOM Yo creo que es La UOM Decía Fabián Yanola Yo creo que es La UOCRA De Nis Dumas Iván de Pineda Antonio Caló Unión Obrera Metalúrgica La UOM Coincide La respuesta Correcta La UOM Escalón Bravo Número Ocho Excelente Bravo Llegan Entonces Se saludan Con Juan Di Natale Con Iván De Pineda Porque Claro Pisaron El octavo Escalón Y acá están Bravo Fabián Yanola De Nis Dumas Isabela Santino Nicolás Yanola Nicolás Conti Verónica Campos Diseñadora Y vestuarista Joaquín Pereira Octavio Vázquez Joaquín Canzani Francisco Peláez Con 15 mil pesos En el escalón Número 8 Santino No tomaste el dinero Del octavo Lo tiene que sumar Son 15 mil pesos Y ahí están En la final Entonces Esta Navidad Inscribite en Musimundo.com Y participá Sin obligación de compra Por uno de los 100 Smart TV De 40 pulgadas Que sorteamos Desafía a Papá Noel Con esta promo De Musimundo Musimundo Parte de tu mundo Mira Los mejores regalos Están en Musimundo Inscribite en Musimundo.com Y participá Por el sorteo De uno de los 100 Smart TV Mide 40 pulgadas A estos papás Los tenemos de hijos Musimundo Parte de tu mundo Mira que buena Está la nueva app De Santander Río Es tan fácil de usar Puedes encontrar Promociones Para dar servicios Consultar tu cuenta Y tarjeta Hasta puedes sacar Un super préstamo Y tener la plata En el acto Descargala ya Desde el store De tu celular Y descubrí Todas sus funciones Vamos a hacer una cosa Nos vamos a un corte Rápido Rápido al corte Y ya volvemos En el cumple de su hija Jorge sintió un fuerte dolor En la espalda Al rato Le dolía absolutamente todo El dolor te saca Sacate el dolor Con Actron Rápida Acción De Bayer Sus cápsulas blandas Con 400 miligramos De ibuprofeno Alivian los dolores corporales Intensos Rápidamente Actron Rápida Acción De Bayer Solo pidiendo por pedido ya Doble hamburguesa Con doble queso de totos A solo 33 pesos Descárgala Pedí online Y paga en casa Pedido ya La mejor forma De pedir comida Este lunes Prendete una noche espectacular Prendete el 13 A las 21.15 Esperanza y Tomás Entusiasmados por la posible llegada de un bebé Esperanza mía Y a las 22.15 Una pareja abandona la pista del bailando Son las instancias finales del gran show de la televisión Show match Últimos 5 programas Este lunes Prendete la noche que más te gusta Prendete el 13 3, 2, 1 Armani Code La fragancia para hombre Giorgio Armani El jugo de naranja de la mañana Un momento perdido a causa de la sensibilidad Mi dentista me recomendó Colgate Sensitive Pro Alivio Repara Esmalte Para un alivio instantáneo y duradero de sensibilidad Ahora puedo disfrutar con mi media naranja Colgate Sensitive Pro Alivio Repara Esmalte Alivio para la sensibilidad Colgate Marca número 1 recomendada por odontólogos ¡Apa! Otra vez desayunado empezado y me dejaron la cocina escapotable ¿Y si hacen los desayunos más ricos y livianos con Casancreme? Porque tienen un 50% menos de grasas Ideal para desayunar liviano todos los días A mañanas pesadas Desayunos livianos Aprovecha el pack ahorro de Casancreme que rinde 50 tostadas por pote Todavía no compraste en Electro.net Aprovecha nuestras ofertas Esta semana precios imbatibles en todo el sitio Hasta 30% de descuento Más 12 cuotas sin interés Con las tarjetas de todos los bancos Entra en www.electro.net.com Comparando es mejor A la cuenta de 3 Apreten el botoncito y muéstrenme a donde se van Uno Dos ¡Al mundo! Presentamos DAB Nutritive Solutions Sus nuevas fórmulas combinan la reparación instantánea del daño Con una nutrición progresiva que previene que el daño vuelva Nuevo DAB Nutritive Solutions Excepcional en la reparación y prevención del daño Vital 3 presenta Mamás del corazón Soy Andrea, mamá de Antonia Y llegó a nuestro hogar Cuando ella tenía un año y dos meses Antonia no tiene ni los ojos Ni la nariz de su mamá Antonia es una hija del corazón Pero tiene algo mucho más importante Su generosidad El amor es capaz de lograr lo que la genética no Cuando das todo Ese todo vuelve Vital 3 Das todo ¿Qué cosas afectan a tus ojos en un día común? Tus ojos están expuestos al humo del interno a 12 de la línea 203 A pantallas, mensajes, planillas Dos videítos y uno que mandó un amigo al grupo Y si se levanta un viento pampero Una molesta cantidad de polvo Erics Colirio alivia y refresca rápidamente el malestar de tus ojos Provocado por la exposición a pantallas Humo y polvo Con una práctica de aplicación Erics Colirio Alivia y refresca El jugo de naranja de la mañana Un momento perdido a causa de la sensibilidad Mi dentista me recomendó Colgate Sensitive Pro Alivio Repar Esmalte Para un alivio instantáneo y duradero de sensibilidad Ahora puedo disfrutar con mi media naranja Colgate Sensitive Pro Alivio Repar Esmalte Alivio para la sensibilidad Colgate Marca número 1 recomendada por odontólogos Piede Atleta Anónimos Le damos la bienvenida a Carla Hola Carla Hola, yo soy Carla Tuve tantas veces Piede Atleta Que no me meto en una pileta desde los 8 años Yo tengo tan mal olor Que cuando quiero con una chica En vez de sacarme los zapatos Me los pongo Mis nietos en la playa juegan a enterrarme Pero solo lo hacen de los tobillos para abajo Tranquilos La solución para los hongos de los pies Es Piesidex Que elimina el pie de atleta 4 veces más rápido Porque tiene terbina fina Que con una aplicación diaria Elimina el pie de atleta rápida y efectivamente Con Piesidex El pie de atleta ya no es un problema Piesidex El especialista en hongos de los pies Álamos El Malbec preferido en el mundo 10 años número 1 En el ranking oficial de exportaciones El Malbec argentino preferido en el mundo Es Álamos Edición de Verano Pantel Deja tu pelo más suave Y saludable Este año Pantel sale a buscar el pelo del verano Si tenés un pelo a Pantel Anótate Vos podés ser la cara de la próxima campaña Anótate en nuestras redes sociales Veamos como los productos de P&G Hacen tu día mejor Mi amor ¿Por qué elegiste ese pañal? Ay su ¿Sabías que Pampers Premium Care Es el pañal más seco y suave de Pampers? La verdad que no Añadimos la cantidad de Pies que hace un bebé durante la noche A un pañal de la competencia Y a Pampers Premium Care Ella ya vio la diferencia Ahora te toca a vos Probar Pampers Y las marcas de P&G Son lo más P&G ¿Todos los protectores solares dejan tu piel grasosa? No todos Nuevo Neutrogena Sunfresh Su textura ultra liviana te protege Dejando tu piel hidratada y sin oleosidad Es el único con tecnología Helioplex Que garantiza una protección solar avanzada Sin oleosidad Neutrogena Recomendada por dermatólogos Llegó el nuevo Drive líquido Con doble poder La combinación perfecta del poder de limpieza del polvo Y un perfume increíble Nuevo Drive El poder del polvo Ahora en el líquido ¡Probalo! Rexona con MotionSense El primer antitranspirante del mundo Que se activa con el movimiento Sus exclusivas microcápsulas Se activan con la fricción Liberando protección extra cada vez que te moves Nada te protege mejor cuando te moves Rexona No te abandona Estimado señor Klaus Quiero decirle que este año me porté bien No guardé nunca las cubeteras vacías Estaría bien que usted se acuerde de mí Con algún detalle Algo rectangular Algo táctil Papá Noel Aprovechá esta promo Comprá una Alcatela Idol 3 En 18 cuotas sin interés Y pagá 16 ¿Qué es ser argentino? Preguntale a un argentino Es asegurar que la mejor empanada Es la tucumana Y la salteña también Es saber que en Ushuaia o en Corrientes Siempre hay un lugarcito más en la mesa Es que todo suene más divertido en cordobés Es que cada uno tenga su propio sello Pero todos la misma camiseta Don Valentín Lacrado El sello de un clásico argentino Es el mío Y el mío Después de algo así Merecés un celular Samsung Galaxy 6H En 12 cuotas sin interés 1666 pesos con 58 Carbarino Pensamos en vos King of Seduction The New Fragments Perfeccionado para el tiempo Fundecab No te pierdas la semana de shoppings del Banco Ciudad El lunes 14 y el martes 15 de diciembre Tenés un 25% de descuento en tus compras con tarjetas de crédito Y un 30% de descuento con tarjetas internacional Gold, Platinum, Black y Signature En comercios adheridos de DOT Alto Palermo Abasto Shopping Y Alto Avellaneda Hasta 3 cuotas sin interés Sin tope de devolución Banco Ciudad Te quiere ver crecer Los televisores de Sony ahora son mucho más que smarts Porque tienen el sistema Android incorporado Vas a poder bajar aplicaciones y juegos al televisor O hacer búsqueda por vos Por ejemplo Le podés hacer preguntas Y te responde ¿Dónde nació el Papa Francisco? Francisco nació en Flores Lo que tenés en el celu Ahora también lo podés tener en el TV Y con la máxima calidad de imagen Adquirí y los TV Sony Con Android En sony.com.ar Barra Store Sony Stores Y distribuidores autorizados Ahí estamos de vuelta Ahí estamos de vuelta En los 8 escalones En la final Tu perro es un integrante muy querido de la familia Por eso te recomiendo alimentarlo con lo mejor Dog Selection El chef número 1 en alimentos para perros Con ingredientes naturales De la más alta calidad Y una mayor concentración de proteínas Sabrosos y nutritivos Para cachorros y adultos Podés elegir Premium Creadores Y su nueva receta Etiqueta negra Con 26% de proteínas Dog Selection Un alimento superior 100% equilibrado Para que tu perro esté sano Activo Con el pelo brillante Sus dientes y huesos fuertes Un perro feliz Dog Selection Un solo alimento Todos los nutrientes Descubrí toda la belleza Amodil Si querés ser revendedora Conectate con Amodil.com Amodil, mira Sentir la suavidad infinita Recordar momentos inolvidables Dejarse atrapar por el color ¿Es tan fácil verse más linda con Amodil? Conectate con www.amodil.com ¿Con cuál de estos nombres Se conoce a los pichones de las perdices? Las opciones son Perdigueros Perdigones Perdidizos O perdularios ¿Con cuál de estos nombres Se conoce a los pichones de las perdices? ¿Qué opción dice entonces? Para mí es perdigueros 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 ¿Perdigones no puede ser? ¿Puedo ser? No tengo idea ¿Ustedes dicen que son perdularios? Sí Perdularios para vos Si tengo que ir por algunos No te vayas Pero si armamos la rona No se lo vea Perdigueros Perdiguores Por las comidas Y tenías que escupir Los perdigones No, no lo sé Yo no Vamos con los perdularios Nico no paró Se pegaron toda la noche Es una cuestión de Hoy la suerte Está en los hombres ¿Para vos Es perdigueros? Sí Bueno, ahora sí No, no Vamos con la D Bueno, vamos con la respuesta La juventud tiene la suerte Me parece que la respuesta correcta es Bueno, la D Perdularios Perdigones Perdigones Está difícil Quería Denise Duma Por algo que se escupía ¿Qué era? Hacía algo que escupía de los No, como eran los cositos esos de la Sí, los perdigones Son perdigones Eligen perdularios Iván de Pineda Yo en cambio fui por la B Por los perdigones Si es perdularios 50 mil pesos Si es perdigones Pierden una vida Juan Di Natale ¿Qué hubieras contestado? Tenía entendido que los perdigones Son las balas Las balitas chiquitas Que se disparan a veces Y se abren Cuando uno dispara Y entonces tenés más alcance Yo recuerdo que En alguna novela O cuento que leí Se le dice perdulario A los niños a veces Y por eso pensé que tal vez Es perdulario La cría de la perdiz Así que los acompañaría Con la opción de Perdigueros Perdigueros No es Perdidizos No es ¿Con cuál de estos nombres Se conoce a los pichones De las perdices La respuesta correcta? Perdigones No se equivoca Iván de Pineda Ahora La pregunta es Según La Organización Mundial De la Salud ¿Qué factor De protección solar Debe utilizar Como mínimo Una persona Para exponerse Al sol? Las opciones Son Entre 8 y 10 Entre 10 y 15 Entre 15 y 25 O 30 O más ¿Qué factor De protección solar Debe utilizar Como mínimo Una persona Para exponerse Al sol? Según La Organización Mundial De la Salud No les conviene Hacer el análisis Antes ya eligió Pero por las dudas Les sugiero Ahora que están Tan cerca De Iván de Pineda Pero no les conviene ¿Qué sugiere? Sí ¿Qué sugiere La Organización Mundial De la Salud? Para mí Para todos Para todos Estamos coincidos Es la opción D 30 o más 30 o más Dice Fabián Llanola Iván de Pineda Coincide con ustedes Con la de 30 o más La respuesta correcta 30 o más Muy bien Entonces En la final Van por los 50 mil Y puede ser 100 mil Esa es la manera De completar El juego De los 8 escalones Necesitas Enviarle dinero A alguien Que está en otra provincia O que está en otra ciudad Hacelo en Pago Fácil Podés enviar dinero En minutos A quien vos quieras A cualquier parte del país Acordate En Pago Fácil Podés enviar dinero A todo el país De la manera Más rápida y segura Mirá La contabilidad De un estudiante Del interior Tiene la seriedad De un desarmadero Hijo Yo te voy a mandar la plata Tranquilo Te quiero Contás conmigo Te va a llegar enseguida Ahora Ya que estás estudiando Para contador ¿Por qué no me contás En qué gastás La plata Que te mando Por Pago Fácil? Disfrutá La suavidad De Elite En su línea De papeles triple hoja Probá Elite Premium El único papel higiénico Triple hoja Del mercado Y los pañuelos Elite Que te hacen sentir Toda la suavidad Del mundo Elite Máxima suavidad En tu vida Hoy al término De los ocho escalones La final De lo que das Se define Nidia ya tiene asegurados Los 50 mil pesos Pero Podrá Con los 200 mil Hoy se define En vivo Lo que das Vamos a hacer una cosa Nos vamos a un corte rápido Ya volvemos A partir de este momento Finaliza el horario Apto para todo público Invictus The fragrance for men De Paco Revan Esta noche Se define todo Sumate a la gran definición Que comenta todo el país El primer premio 200 mil o más Eso Lo que das La final Llega el momento De que elijas Al gran ganador Lo que das Nidia Va a estar compitiendo Con los 10 finalistas Que faltan Prepárate para sorprenderte Y divertirte Como nunca antes ¿Empezamos la final? ¿Empezamos? Sí, claro Lo que das La final A continuación En el 13 No te pierdas la semana ¿En el 13% de tu belleza? No, no Sin embargo Es lo que le hacemos A nuestra piel Todos los días Humectamos nuestro rostro ¿Y el otro 90% De nuestra piel? Cuídala con las cremas Corporales nutritivas Dab Su exclusiva fórmula Humecta dos veces más Que la marca más vendida Sin dejar una sensación Pesada en la piel Nutrí tu cuerpo Con Dab Y disfrutá De una piel 100% linda Cremas corporales Dab Uy, mi día Al Congo Es imposible Estar preparado Para esta promo Entra a Clive.com Puntuar Carrega el código De tu sobre Y hace girar el mundo Hay un viaje por día Destinos a ciegas Lo mejor de la vida No viene preparado Cuando llenas el tanque De tu auto Con Infinia Eso que sentís Es la combinación De inteligencia Y potencia De la nafta De YPF Con Infinia Tu auto no solo parece Que anda mejor Anda mejor Rexona con Motion Sense El primer antitranspirante Del mundo Activado por movimiento Sus microcápsulas Se activan con la fricción Liberando protección extra Todo el día Nada te protege mejor Cuando te mueves Rexona No te abandona Galeno siempre Pensando en vos Como Galeno no hay dos Cerca de ti En todo el país Galeno siempre pensando en vos En un mundo lleno de dictados Y convencionalismos ¿Podría existir otro camino? No La vie es belle La vie es belle La fragancia de la felicidad L'Encôme Las nuevas cremas corporales Veritas Son hipolargénicas Están dermatológicamente testeadas Y fueron elaboradas Y fueron elaboradas para proteger y humectar tu piel Con una absorción inmediata Probaras Tener una piel mucho más suave Ahora es posible Veritas Siempre con vos Hola papá Noel Quiero decirle que este año me porté muy bien Este año mi foto de perfil puse una verdadera Así que señor Klaus Me encantaría que usted se acordara de mí Con algún detalle De un tamaño lógico Papá Noel Aprovechá esta promo Comprá un LG Spirit En 18 potas sin interés Y pagá 16 ¿Mal aliento? Probá el nuevo Colgate Plax Ice Infinity ¿Pero quema? Eso quema Esto no Colgate Plax Ice Infinity Libera millones de microcristales De frescura intensa Sin quemar tu boca A ver esa confianza Colgate Plax Ice Infinity Colgate Marca recomendada por doctor Lugos Rock by Shakira Y ahora descubrí la nueva fragancia Dedicada a sus fans Lab Rock by Shakira Ya se sabe Maxi Consumo Es el supermercado mayorista Más grande del país Pero no solo eso Maxi Consumo es sinónimo de Mejor surtido y calidad La mejor atención Y todos los medios de pago 20% de descuento En distintos productos Todos los días Maxi Consumo Siempre te da Algo más Hola Soy Tomas To Cuando perdés las ceramidas Tu pelo se vuelve opaco y poroso Hagamoslo fácil Esto es lo que le da brillo a tu pelo Las ceramidas son las que mantienen Las cutículas cerradas Para que el brillo no se escape Se da al ceramidas Tu pelo brilla Vos brillas Que convierte un vino En uno de los mejores vinos del mundo Un premio Quienes lo eligen Estar presente en los mejores restaurantes del planeta O quizás sea todo eso Al mismo tiempo Familia Bianchi El Malbec premiado en el mundo Es nuestro En casa nos encanta disfrutar del sol Y en el verano siempre somos un montón Por eso uso Vagovit Solar Family Care Que los protege a todos Y yo me quedo tranquila Nuevo Vagovit Solar Family Care Inspirado en el cuidado de la familia Brinda una protección segura y duradera Contra los rayos UVB y UVA Es resistente al agua Y es hipoalergénico Para que lo usen todos Ver a mi familia a disfrutar del sol Me pone feliz Nuevo Vagovit Solar Family Care Cuida a tu familia del sol Todos los días ¿Está más cremosa? Es más cremosa Está riquísima Es más cremosa Es irresistible Ejeras Como mujer Nos preocupa tener una uña amarillenta gruesa Dejamos atrás zapatos abiertos Sandalias Para nosotras Se desarrolló UNESIA Gracias a su potente fórmula UNESIA ataca al hongo que provoca el daño Lo debilita Y repara tu uña Reencontrate con tus zapatos abiertos Las mujeres somos lindas de pies a cabeza UNESIA El reparador de uñas Yo soy como vos Me encanta hacerme de todo en el pelo Pero no me siento culpable Porque tengo el poder para repararlo El VIVE Reparación Total 5 Combate los 5 signos del pelo dañado Mi pelo totalmente reparado Suave y brillante Y yo Libre de culpa El VIVE Reparación Total 5 De L'Oreal París 5 problemas Una solución Porque vos lo vales ¿Estás obsesionada con tu pelo? Hay un color del VIPS Entra en obsesionadas.com.ar Tu bebé despertará lleno de risitas Después de una noche sequita con Pampers El nuevo Pampers Comfort Sec Tiene un gel mágico que absorbe hasta 30 veces su propio peso Y retiene la humedad mejor que otros Sin importar si es nene o nena Para hasta 12 horas de sueño sequito Y mañanas llenas de risitas Pampers Pampers Amor, sueños y juegos Prueba las nuevas Pampers Sensitive con textura SoftRip Limpieza más delicada en menos pasadas P y G Presentamos el nuevo Moto G Nuevo Moto G Elegí tu compañero ideal Motorola Poder elegir ¿Qué pasa si la mesera del lugar resulta ser Tu ex? Nada Absolutamente nada Transpirar nunca Perder tu estilo Jamás Nuevos Saks Antitranspirantes Como Navidad vienen todos a casa Tengo que prepararme Y estar impecable Ya fui a shopping y aproveché todos los beneficios de ICBC ¿Me irán a reconocer? 20, 21 y 22 de diciembre Hasta 30% de ahorro en shoppings Más 10% adicional si depositás tu sueldo en ICBC ¿ICBC? Sí Elegí a ICBC Elegí a ICBC ¡Gracias! 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 3-1-2 VIP Man Carolina Herrera ¿Querés aprender jugando D-Toys? ¿Te sorprende con el juego de los 8 escalones? ¿Tenés 400 preguntas para jugar con amigos y en familia? ¿Lo podés conseguir en juguetería Super e Hiper Mercado? Búscalo antes de que se agote el juego de los 8 escalones Entretenido y divertido y es de D-Toys Mirá Bienvenidos a los 8 escalones en el juego de la televisión ¿Jugá en familia y con amigos? ¿Tenés 3 vidas? ¿Elegí el curado? ¿En dónde estará Geoconda? D La respuesta es correcta Sube un escalón Los 8 escalones Es de D-Toys Tengo una novedad para contarte Ahora de los creadores de Frontline Llegó Nexegar Un delicioso bocado que elimina pulgas y garrapatas De manera rápida, segura y efectiva Contra pulgas y garrapatas Un bocado de sabor Tu perro te lo va a pedir Y tu veterinario te lo va a recomendar Disponible en todas las veterinarias del país Ahí estamos de vuelta En los 8 escalones Y ya llega la final de Lo que das En vivo Se define primer premio 200 mil o más Segundo premio 50 mil pesos Será para Nidia el primer premio En vivo la final de Lo que das Llega el momento Universidad siglo XXI Llega el momento de entender que evolución Es saber que el mundo está en constante movimiento Evolución es una persona que estudia, crece y decide cambiar su realidad Y la de su ciudad Universidad siglo XXI Mira Evolución es reinventar la educación Combinando lo mejor de la tecnología con lo mejor de la educación presencial Para que alumnos de todo el país estudien en sus casas y con compañeros presenciales en el aula Presenta La siguiente pregunta Universidad Siglo XXI La educación evoluciona La pregunta ahora es ¿Cuál de estos militares sucedió en la presidencia a Juan Carlos Onganía? Las opciones son ¿Sucedió en la presidencia a Juan Carlos Onganía, Alejandro Agustín Lanuce, Roberto Marcelo Levinston, Pedro Eugenio Aramburu o Roberto Eduardo Viola? ¿Cuál de estos militares sucedió en la presidencia a Juan Carlos Onganía? Yo me retiro como campeón Yo no digo Me retiro como campeón Viola no No, estudiamos los presidentes derrocados ¿Qué? Esto Es verdad No, viola no No, viola no Sí, sí, yo digo lo mismo Me parece que es la opción B Roberto Marcelo Levinston Fabián Yanola Le decía a Denise Dumas Yo creo que es Roberto Marcelo Levinston Eligen la opción B Iván de Pineda Estoy de acuerdo Levinston, la B La respuesta correcta Levinston ¡Excelente! Sigan en el escalón Número 8 Fabián Yanola, Denise Dumas Isabela, Santino Nicolás Verónica Campos Diseñadora y vestuarista Joaquín Pereira Octavio Francisco Peláez La pregunta Ahora es ¿De cuál de estas obras planteó originalmente el filósofo francés Descartes El principio filosófico resumido en la frase Pienso, luego existo? Las opciones son Lo planteó en meditaciones metafísicas Principios de filosofía Tratado de las pasiones O el discurso del método La respuesta para nosotros correcta es la D El discurso del método El discurso del método Con seguridad contesta Fabián Yanola Iván de Pineda Estoy de acuerdo con ustedes con la D Coincide, la respuesta es correcta Excelente Sigan entonces Si no querés ir al baño Iván Nunca te baja la presión Iván teléfono ¿Cuál de estos nombres Corresponde a una variedad de naranjas Conocida en nuestro país como De ombligo? Acá tenía que venir Las opciones son Salustiana Nabel Bereber O Cavendish ¿Cuál de estos nombres Corresponde a una variedad de naranjas Conocida en nuestro país como De ombligo? Eligió Iván de Pineda Rápidamente No muy convencido No muy convencido, sí Salustiana Nabel Benever O Cavendish Juan ya te sabés todas las frutas Los nombres de las frutas Voy a poner una bordelería en cualquier momento Acá vamos a mandar frutas seguramente No pueden charlar entre ustedes Antes de dar la respuesta Perdón Con ellos Por supuesto Pero entre nosotros sí Sí, sí, claro Entre nosotros sí ¿Qué le preguntamos a Juan? Che, Juan debe saber un montón de frutas ya Juan mandó frutas toda su vida Algo tiene que saber Yo no tengo idea Es adivinar, ¿no? Sí Ninguno de ustedes estuvo planteando ¿Saben si tiene el teléfono de César Macetti? No van a llamar, claro Mónica Mianovic Salustiana, Nabel, Bereber o Cavendish La A, la B, la C o la D Total lo sabemos No vas a traer suerte ¿Cuál? ¿Cuál? La B La B larga B larga Bueno, la B corta no hay Resulta Qué presión Que quien define La B es Santino Curto 12 años Me pone mucha presión Mucha presión me pone La respuesta Nabel Sí Ni siquiera sabía cuál era la respuesta Esa respuesta Es correcta O sea O sea Vamos O sea Que Si Se equivocó Iván de Pineda Son 50 mil pesos De la mano De Santino Curto Que se juega por la opción B Pueden tener Pueden tener 50 mil pesos No ganan El juego de los ocho escalones Pero claro Quedan ahí De completarlo Juan Di Natale ¿Qué hubieras contestado? Estaba entre Salustiana Y Bereber Pero si hacía un tetetí Seguro me salía igual Que de Santino Si empezaba por arriba La respuesta correcta Es Nabel Iván de Pineda Yo fui por una cuestión De traducción Coincide Nabel o Neibel Que es el ombligo Coincide Iván de Pineda Con todo lo que habla en inglés Ay No se equivoca Tanto colegio bilingüe No se equivoca Tanto colegio bilingüe Ninguno sabía que Nabel es ombligo Te digo mucha suerte Bien Justo le fue mal en la prueba de inglés Pero le embocó Pero ellos van a un colegio inglés Y todos hablan inglés Hablan Hablan inglés Bueno pero nunca dicen ombligo Pero escuchame la cosa No dicen Neibel ombligo Ombligo Neibel No dices ombligo Se creen en el label del mundo Se creen en el label del mundo The word La pregunta Ahora La pregunta es ¿Quién fue El líder del Frente Popular Que ganó las elecciones presidenciales De 1936 en España Siendo uno de los motivos causantes De la guerra civil Las opciones son Estudiano todavía No hablen Todavía no Todavía no Le dice Santino Curto Y es un buen consejo Es verdad Manuel Azaña Santiago Casares Ramiro Le Desmarramos O Miguel Cabanellas ¿Eh? ¿Cuándo se llama Manuel Azaña? ¿20? ¿Sí? ¿1936? ¿Qué iba? ¿Cómo? 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 Pero, boludo, sí, 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 sí ¿Cuál dijiste vos, papá? ¿De uno de los dos eran Manuel Azaña? ¿Sí o sí? ¿Sí? Ah, no sé Sí, 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 sí Sí, sí, sí Si no tenemos idea ¿Vamos por eso? Sí, si no tenemos idea Vamos con la tuya ¿De uno de los dos eran Manuel Azaña? ¿De cuál de los dos van los? Bueno, pero... Bueno, pero... Bueno, vamos con excepción La respuesta es la... Para nosotros es la A Manuel Azaña Iván de Pineda Voy a estar de acuerdo con ellos Por supuesto, Manuel Azaña La respuesta correcta Manuel Azaña Bien, 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 bien Vamos Sigue Eso es La pregunta ahora es ¿A cuál de estos empresarios se le atribuye la creación de la primera tarjeta de crédito en 1950? ¿A cuál de estos empresarios se le atribuye la creación de la primera tarjeta de crédito en 1950? Que podía utilizarse en múltiples establecimientos Esto es a la que perdamos nosotros, ¿no? En realidad Bueno, si ustedes pierden esta vida, están fuera de juego Pero en el caso que se equivoque él y ustedes contesten correctamente, son 50.000 pesos ¿A cuál de estos empresarios se le atribuye la creación de la empresa? ¿A cuál de estos empresarios se le atribuye la creación de la primera tarjeta de crédito en 1950? No, no Podía utilizarse en múltiples establecimientos Frank Magnamara Frank Saverly Frank Dux La opción D Frank Robinson Iván de Pineda Esta es una historia conocida Ay, tiene historia Pero un grupo de amigos se sienta a comer Y uno de ellos, que era un empresario, se olvida de su dinero Y claro, era un restaurante bastante paquetón e importante Y tuvo que mandar a buscar a su mujer que le trajera dinero Y a partir de eso, a partir de ahí dijo Che, ¿cómo puede ser? ¿Qué pasa si no tengo? ¿Y cómo hago? Porque acabo de quedar muy mal Y decidió inventar esta tarjeta que tiene nombre de Sena O de Sena Ay, Dios Y es la Frank Magnamara Juan Di Natale, ¿qué hubieras contestado? Teniendo en cuenta los intereses que a veces cobran las tarjetas de crédito Debería ser Robinson Pero me parece que es la opción A a la que se refiere Iván Frank Magnamara La respuesta correcta Si es Robinson, 50 mil pesos Si es Magnamara Patá de entujes Están fuera de juego Tienen 15 mil La respuesta correcta Frank Magnamara No se equivoca Iván de Pineda 15 mil pesos El aplauso grande Bravísimo Para Fabián Yanola Excelente Denis Dumas Está por estrenar una obra de teatro Así es Estamos por estrenar Espíritu Infiel En el Teatro Neptuno En Mar del Plata El 25 de diciembre Junto a Ana Costa Flavia Palmiero Aníbal Pachano Divina Gloria Y Maite y Maite Sobenzú El aplauso grande Muchas gracias Buenas noches Bravísimo Para Fabián Yanola Actor, conductor de televisión Para Denis Dumas También actriz, conductora de televisión Muchas gracias Muchísimas gracias para los hijos Los amigos Ya se viene Ya se viene Ya llega En vivo En vivo La final De Lo Te Das Y hoy Se define Serán para Nidia Los 200 mil pesos O más Ese premio mayor O serán los 50 mil Lo que ya tiene Asegurado Hoy se define Primer premio Y segundo premio En la final De Lo Que Das Que ya llega Ahora En vivo Fuerte el aplauso Para Juan Di Natale Fuerte el aplauso Para Iván de Pineda Gracias Crack Buenas noches Le agradecemos a Musimundo Por acompañarnos Musimundo parte de tu mundo Gracias a mi delivery De sushi preferido Cocoro Sushi Que ahora tiene su restaurante En Palermo Encontralo En cocorosushi.com.ar Y si Llegó el momento Llegó el día Se define Lo que das Como te contaba Ahora en vivo Para quien es El gran premio De 200 mil pesos O más Hasta la próxima También En los 8 escalones Bienvenidos Llegó Llegó el momento Ahí estamos Hoy se define Hoy se define ¿Qué se define hoy? Los 200 mil pesos Sí, claro Alguien los gana Estamos en vivo Está Nidia Nidia fue la ganadora Nidia Del domingo pasado Entre todos los finalistas Ganó Nidia O sea El primer premio Son 200 mil pesos O más Según lo que se acumule El segundo premio Son 50 mil pesos Es el ganador Del domingo anterior Con el ganador De este domingo O sea Vos 50 mil pesos Ya tenés Bien, bien Muy bien Y vos 50 mil pesos Y vos Ah, 50 mil Y a mí Me voy con vos Perfecto Son 50 mil pesos Y yo que me voy Para tu casa Muy bien Pero pará Pueden ser Pueden ser Yo Y 200 mil pesos También Si ganas hoy Si ganas hoy Ya tiene 50 mil pesos Muy bien Entonces Muy bien Nidia Y vamos a arrancar Bueno Con lo que van a dar hoy Porque claro El ganador de hoy También Puede salir primero O puede salir segundo En el final Actúa nuevamente Nidia Y el que gane hoy Y se define Y